esta esta canta de un chero no puede ser que i'm burning i'm burning i'm burning everything's like y no que era esta la que has cantado i am every day i'm burning 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 Un salón, un salón, un salón, un salón, un salón. Un salón, un salón, un salón, un salón. Un salón.